...coloridos a los chicos, les encantan. Arrancamos con la receta, ¿les parece? Por favor. ¿Qué es lo que te parece? Lo primero que vamos a hacer es el muffin de abajo. Es un muffin diferente en el sentido de que es un poquito más resistente que los muffins comunes. Si tienes muffins comunes, los puedes hacer. Pero yo te voy a dar otra receta específica para esto. No te la pierdas. Voy a hacer ahora la de chocolate, ¿ok? Mismo procedimiento que la de vainilla, pero ahora la de chocolate. Déjate. Estoy batiendo así, enérgicamente, 110 gramos de manteca pomada con 200 gramos de azúcar común. ¿Bien? Batís, 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 batís. Le vas a agregar, una vez que batiste bastante rato y se aclaró la preparación, está blanquita, está como una cremita, le vas a agregar dos huevos, de a uno, siempre de a uno. Primero uno, después el otro. Es una preparación más similar a la de un budín. Se empieza con un cremato de manteca y de huevos. Quedan deliciosos. Esta receta, Marito, a vos que sos un catador, te diría, de las cosas dulces que hago yo, ¿o no? Romántico. Es un romántico, pero además es el catador oficial, porque siempre prueba todo lo que hacemos. Para esta situación es bárbaro, porque el margen te queda bien, bien húmedo. Y si bien son de chocolate y el color que tienen es bien, bien intenso de chocolate, no lleva chocolate, lleva cacao. No entendés nada, no entendés nada. ¿Cuál es la diferencia? Se preguntan, preguntan en el Facebook, me preguntan por acá. ¿Cuál es la diferencia entre un muffin y un cupcake? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Anita? Sí, dale. ¿La decoración? Exactamente. El muffin es la tortita sola, que tengo alguna por allá, ahora les vamos a mostrar. La tortita sola, como una magdalena, sería como una magdalena que compraste en el súper. Y el cupcake tiene una crema, que suele ser de manteca, que decora arriba. Ya te voy a enseñar, obviamente, a hacerla. Entonces, repaso la receta. ¿Hable muy rápido, Anita? No, no, no. Juan, ¿es que dice? Juan, no, un poquitito sí. ¿Hable muy rápido? No, por qué quita la mamá. No, por qué quita la mamá. No, por qué quita la mamá. Clarísimo. ¿Sí? Bueno, si en algún momento lo voy a ir rápido, vienen y me desaceleran la perilla de acá. Tocamos el freno. Bueno, seguimos con la receta. ¿Viste lo que es este arbolito? Es ideal para cumpleaños. Estamos pidiendo cupcakes para todo el mundo. De colores, con colorantes. Es una crema de manteca de vainilla, con colorantes de colores. Y por acá hay crema de manteca de chocolate y de dulce de leche. Ideal para cumpleaños. Los chicos se vuelven locos con los cupcakes. A mis sobrinos les encantan. Y por ejemplo, mi sobrino que es de boca siempre pide el cupcake de boca. Ahora te vamos a enseñar. Yo para un cumpleaños me disfracé de cupcake. ¿Cómo era el disfraz? Un cupcake. ¿Un qué? ¿Cómo se pronuncia? Un cupcake. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, les repito la receta. Por favor. 110 de manteca pomada, con 200 gramos de azúcar. Batimos bien, le agregamos un huevo, otro huevo, un poquitito de esencia de vainilla. Y vamos con los secos. Tiene, por un lado, 175 gramos de harina 4-0. Polvo de hornear, acá una cucharadita. La idea es mezclarlo bien si podés antes incorporarlo a la preparación. Y esta es una parte loca, pero yo lo hago en budines y en estos mages y queda genial, porque queda muy, muy, muy húmedo. Son 50 gramos de cacao amargo que tengo acá. El cacao amargo se consigue ahora en los supermercados. Antes era solo en las dietéticas, pero ahora lo venden en el super. A los 50 gramos de cacao amargo, les voy a agregar 240 centímetros cúbicos de agua hirviendo. ¿Bien? Es como una taza de agua hirviendo. Está buenísimo, le agregas una taza de agua a la preparación de muffins y hace que queden súper, pero súper húmedos. Y con un sabor a chocolate increíble, por lo que le da el cacao amargo. Quedan bien oscuros. Entonces, quedan bien, bien oscuritos. Harina mezclada con el polvo de hornear y con qué? Obviamente, ¿qué le voy a poner yo? Pijita de sal. Ajo. Ajo no, pijita de sal, exactamente. Vamos incorporando entonces los secos y después el cacao amargo. Abajo, yo no sé si ya pasó, porque estuve un poco distraída. No sé si ya pasó la receta por abajo mío como un pen, como decías. Sí, ya pasó. Bueno, ahí pasó la receta de muffins de vainilla y de muffins de chocolate. Un tren bala, ¿eh? ¿Con un tren bala pasó? Sí, sí. Bueno, si vos anotaste la de vainilla, es el mismo procedimiento. Batir manteca con azúcar, agregarle los huevos y de a poco agregarle los secos todos integrados con la leche alternándola. Casi, casi igual a esta. Si no la anotaste, si no llegaste, no te angusties, mirá. Porque no vale la pena angustiarte por esto. Lo que vas a hacer es meterte en www.cocinerosargentinos.com y ahí van a estar todas las recetas que son buenísimas. Opción perfecta para un cumpleaños. Fijate lo que es este arbolito. Está muy lindo. Es como una torta de muchos sabores ahí, todos mezcladitos. ¿Sabes qué? No solo en cumpleaños, sino que también en casamientos, ¿eh? Mi amiga Vale, fue terrible. Me pidió para el casamiento que le haga y no llegué. Fue horrible, pero bueno, estaba muy ocupada. Pero bueno, hubo unas cosas muy, muy ricas. Estuvo bueno, igual. Estuvo bárbaro. Creo que estuvo mejor el casamiento, sí, mi torre de cupcakes que con mi torre de cupcakes. Bueno, le agregamos entonces el cacao y el agua caliente. Fijate cómo se va hundiendo la manteca. Se va haciendo una preparación bien oscura y bien, bien, bien húmeda. ¿Qué vas a hacer ahora? Si tenés este aparato, este utensilio que se llama Muffinera, ¿qué? Una placa con huequitos, así como este, para hacer los Caps, los Muffins. Lo que solemos hacer es comprar pirotines, que son súper económicos, en el bazar, en el cotillón, en donde sea, y ponemos acá. Los pirotines no necesitan ser enmantecados, bien. Simplemente uno los rellena y ya está. Entonces, vamos a rellenar cada pirotín con esta mezcla casi hasta arriba de todos. Los vamos a rellenar y simplemente los vas a mandar al horno medio por aproximadamente 20 a 25 minutos. Bien, ¿estamos bien, Dani? Una cosita que creo que si no tenés ese utensilio, digamos, esa placa, triple le ponés, triple pirotín. Sí, triple pirotín. Si la masa fuera un poquito más resistente, le podés poner doble, pero como está, es más líquida porque queda súper, súper húmeda. Te voy a mostrar uno de los mágicos de chocolate para que veas. Voy a tomar el regimiento de romperlo, ¿eh? Mirá, bien oscurito, bien húmedo. Es una gran receta. Te voy a enseñar rápidamente cómo voy a armar la crema de manteca y en el próximo bloque los vamos a decorar todos los muffins. Es una crema muy fácil que se hace así. Tenemos manteca. ¿Cuánto de manteca? 100 gramos de manteca pomada. Voy a batir, ¿eh? Ahí va. Está pomada, se ve, lo ato, se hace como una cremita. Lavando un minutito así, sociña, solita, sin nada. Y ahora le voy a empezar a agregar, de a poquito, y con la batidora a menos velocidad porque voy a, si no, parecer un fantasma con azúcar impalpable, 100 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar impalpable. Le voy a seguir agregando el azúcar impalpable de a poquito. Yo primero no prendo la batidora, fíjate. Lo mezclo así un poquito y después voy a prender la batidora. Mira, me hice enchastrado todo. Y bueno, yo estoy a punto de hacerlo, ¿eh? Estoy a punto de hacerlo. Incorporá toda la cantidad de azúcar impalpable. Ahora sí, prendo la batidora. Ahí está. Ahí va. Qué sincronización que tienen estos chicos. Le voy a incorporar toda la cantidad de azúcar impalpable. Y al final le voy a incorporar una cucharadita de esencia de vainilla para que tenga un saborcito a vainilla y un poquitito de leche. Esta crema se sostiene muy bien por la cantidad de manteca y por la cantidad de azúcar impalpable que tiene. Y entonces quedan estos muffins con esa crema que es ideal para decorar. Debe ser impalpable, ¿verdad? Si pones azúcar común empieza a despedir su herito, digamos. Exactamente. Debe ser impalpable la cantidad de azúcar. Bueno, le incorporamos todo, ¿te parece? Así llegamos. Ahí va. Ahí va. Fíjate cómo se va poniendo blanquita, ¿eh? Me voy a alejar porque se me empieza a levantar toda la cantidad de azúcar impalpable. Ahí está, perfecto. Integradísimo. Azúcar impalpable, leche, seguís batiendo y tenés lista esta crema de manteca. ¿Querés ver cómo se decoran estos cupcakes? Sí, obvio. Es lo más importante, no te lo pierdas. Le vamos a poner colorante, le vamos a hacer picos para arriba, para todos lados. Mirá cómo nos va a quedar. Lo vamos a hacer en un rato.